Vamos a continuar, es la partida, coge la partida que era, si no, ¿dónde guardé? Guardé por la noche porque soy muy listo, fantástico, pues supongo que vamos a hacerlo de esta noche pero luego nos metemos a farmear y lo del farmeo no lo pondré en cámara, pero lo importante es que Marie Eh, Teddy, Teddy, confusión, no te pases en nada, pero da igual, no una chava volverá pronto al hospital, etc. Hoy puedo salir y hacer cosas, hoy puedo Deberíamos ¿Pescar para el gato? O ver si está Naoto o Kanji, no recuerdo si iban a subir ninguno de los dos Kanji llegó a nivel 10, evolucionó la persona de esa roja Y Naoto está aquí, está tentando Naoto está tentando, quiere quedar Quedamos con Naoto o ya estaba lista para subir No estaba lista para subir, estaba lista para subir ¿Alguien se acuerda si estaba lista para subir? Me parece que no estaba lista para subir Pero a la vez puede que sí Deberíamos quedar con ella Pero al gato deberíamos pescar para él Pero al gato le pueden dar por culo Quedamos con ella Vine para comprar un libro y he dicho una frase antes pero se me ha olvidado leerla Pero parece que llega un poco demasiado tarde No te parece aburrida puede que hablar es bueno Guay, hablar entonces Gracias, bien, entonces bien Genérico pero por la noche genérico Mirarte me recuerda al protagonista de una película de detectives Que al cual admiraba cuando era joven Era guay aunque Era un detective guay y duro Un detective privado Que frecuentemente tomaba decisiones impulsivas Cuando perseguía a sus sujetos Lo cual no debería ser muy bueno Pero bueno Creo que puedo ver una o dos similaridades ahí Gracias Eso no es cierto En serio me recuerda a ti Decisiones impulsivas No será Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes le daba más a las droguitas y tal Pero Impulsivo, impulsivo ¿Puede? Gracias, no es cierto O me recuerda a ti en realidad Duro cual Mara Y guay Cual Mara Y todo Cual Mara Porque Mara Es lo mejor del mundo ¿Dónde va a parar? En serio a mí me recuerda a ti Pero porque lleva gorra Ah, tienes que estar bromeando No soy nada como él Un detective tiene que ser más fuerte que yo Mi abuelo y Sam Son dos Ambos ¿Quién? ¿Sam? ¿Sam se refiere al detective del que estabas hablando? ¿De quién estabas hablando? Mi abuelo y Sam Ambos son Fuerte Por dentro Después de todo Oh, Sam es el nombre del detective de ficción No te parece vergonzada ¿Sam? ¿A quién sabe de algún detective llamado Sam? ¿O es de verdad de ficción? Pero bueno ¿Sam y Max? Probablemente Y me recuerda a ti porque vas vestida de azul No por otra cosa Y a lo mejor si quieres parecerte más Deberías dejar de llevar zapatos También Pero bueno Y ser más un perro Pero ¿Leth no me la hace detectives anime-san? Si es así Puedo recomendarte algunas de mis favoritas Llevas tacones en los zapatos Eso no me ha fijado Has disfrutado de una charla amigable Y pronto vas a subir de nivel Bien Nivel 10 preparado Oh, Dios mío ¿Cuándo se ha hecho tan tarde? El tiempo vuela ¿No crees? Toma una mamarrachada Guay Eh, te despediste en auto Y te fuiste a casa Y a lo mejor para parecerte a Sam y más Tendrías que hacer alegorías un poco más largas Y enrevesadas Y sin sentido Pero bueno Estáis saliendo ya de la Vuestra fase de vacaciones Asegurémonos de que este año es relajado El último año fue demasiado Demasiado loco Con todas esas Locuras que ocurrieron Como asesinatos y tal El zodíaco El símbolo del zodíaco del año pasado Era un pequeño conejico Y Fue así Correteando por ahí Por todos lados Ey, ¿conocéis? ¿Sabéis que otras Países tienen sus propios zodíacos Con animales diferentes? ¿Conoces alguno anime-kun? Zodíaco es todo mamarrachada Si me permite En los zodíacos Tailandeses y vietnamitas ¿Qué animal se utiliza en lugar del conejo? Un elefante Un oso O un gato Un gato Correcto ¿Sabes qué? Es que mi símbolo del zodíaco decía que hoy iba a tener buena suerte Por eso he contestado a la virulé y he acertado Porque el zodíaco es básicamente Gilipolleces Así que eso Chúpate esa casi guagi En Tailandia y vietnam El gatico Es el símbolo del zodíaco que se utiliza en lugar del conejo Ambos son monos ¿No? ¿Qué preferís? ¿Verme en un traje de conejita? ¿O de gática? Sí A todo Lo que esté diciendo ¿Qué? ¿No hay respuesta? No sois divertidos Ha dado la respuesta correcta Y no ha sido casualidad Ha sido Inspiración divina Literalmente Ha sido la influencia de las estrellas Y si tenéis algo en contra Es que sois muy cerrados de mente ¡Hey Kanji! Por fin te apuntas al club de la gente que quiere nivel 11 En sus personas Nada más que tienes la de nivel 10 Ni siquiera vas a intentar conocerla un poco En plan personal y privado A tu nueva persona Que ya quieres otra Madita sea Senpai Tío, tiene diseño de llamas De color rojo Y un bigote un poco raro Pero bueno Senpai, no estás ocupado hoy, ¿verdad? Ningún plan en absoluto, ¿verdad? No, hoy vamos a la tele ¿No has recibido el mensaje? Hoy vamos a la televisión Hay que farmear Es que quiero No te voy a mentir Quiero trajes Es por trajes No por otra cosa Es trajes Es algo de lo que quiero hablar contigo Y tú eres el único al que puedo confiar Así que espero que puedas hacerlo Que no, que vamos a la tele ¿Quieres venir a la tele? No depende de ti Pero bueno Tal vez deberías quedar con Kanji después de clase Pero bueno Las clases han terminado por hoy Dojima Volverá a casa Este fin de semana ¿Le irá bien a Nanako? Probablemente Pero probablemente no Pero probablemente Me da igual Vamos a cumplir Vamos a hacer misiones He tenido que pasar el día Eso me pasa por guardar por las noches Porque soy un poquito tonto Y no me doy cuenta Que si quería farmear hoy directamente Tenía que haber guardado por el día Pues por la noche no se puede farmear Así que eso Vamos A Yosuke quiere subir de nivel 11 también Algún día No lo hemos subido a Yosuke todavía ¿Verdad? No, eh Ya, ahí a Vihara quiere quedar Vamos a la tele Nada más que hacer Hay que completar una misión para Kashiwagi Así que merece la pena Mira, a ver si hay nuevas misiones Estoy mirándolo Pero bueno Haré un corte aquí Y no he leído lo del váter Pero hay que ir siempre Es lo mejor Es saludable Es lo más higiénico Voy a hacer un corte aquí Y entraremos a la televisión Voy a comprobar si hay alguna misión antes Y todo eso Pero vamos Corte aquí Y televisiones Y luego ya volveremos cuando terminemos de farmear Porque paso de farmear En cámara Porque es más de lo mismo todo el rato Así que eso Ahí con los zapatos Voy a hacer el corte Lo prometo Estoy haciéndolo Corte Unos y tres Ahora es la buena Corte Y ya está, ¿no? Es que es raro Como es la primera vez Que vamos a hacer esto Sin Entramos una mazmorra Y no me sacan automáticamente con historia Se me hace raro dejar de explorar De hecho me van a poner la ayuda Ahora Puedes recuperar tu vida Y SPR descansando en casa por completo Vuelves, sí Buen trabajo todo el mundo Vamos a volver Si es que he venido a farmear Que me pedían dos misiones Nada más que manda huevos Literalmente hemos venido por dos misiones No por nada más Bienvenido de vuelta Hermano mayor Puto Teddy Mañana es el día Que en una chandeja el hospital Va a venir a casa Y me vais a dejar hacer algo hoy Estás cansado Por entrar en la televisión Este es el problema La guía la ponen siempre Es que es literalmente La primera vez que vuelvo Sin haberme pasado una mazmorra Y que por historia Pasen las cosas Deberías descansar Estúpido Teddy Te voy a echar la culpa De alguna forma Que lo sepas Nanachan vuelve del hospital Qué alegría Qué ilusión Estúpido Teddy Pues a dormir Ea Dejarme hacer algo Tele ¿Qué tiempo va a hacer? Más nieve Guay No tengo más opción A dormirla Sueñas Es verdad Es la primera vez Que vamos a ver los sueños Porque cuando no haces nada Y eso cuenta con volver de la televisión Porque tienes que dormir obligatoriamente Sueñas Que estabas Reconfortando A un kanji Que estaba llorando Tu relación con kanji Aumenta Estos son eventos al azar En los que no te muestran nada La pantalla está en negro Y que le den Me salen Me salen eventos al azar Que me pueden aumentar relaciones Y todo eso Así que bien Hemos consolado a kanji En un sueño que no hemos visto Las clases han terminado por hoy Hoy Dojima y Nanako vuelven a casa Decides volverte Directo a casa Me caguen Que tengo que entregar misiones Pues nada Ea Me cago en to Cuando llegas a casa Teddy está ahí para recibirte Teddy vete Teddy Bienvenido No lo fuerces Bastante tenemos ya Con bienvenida a casa Hermano mayor Venga Venga Entra Dame uno de esos Cariño estoy Unos besos De esos Tipo cariño Estoy en casa No Teddy Vais Venga no seas tímido Venga por favor Colleja Dale Todo lo que tengas O niégale Todo lo que tengas Sí o no Morrear A Teddy O que te den por culo Teddy Pero no yo En este caso En el primer caso Puede que sí que yo Decid dale una hostia Pero bien que decís el uno aquí Todo lo que tengamos Todo lo que tengamos Sí Mis Osor monas Son demasiado poderosas Digamos que Mi poder de atracción Ha sido demasiado fuerte Para Detente Corte Ha sido todo un error Hoy es el día que Nanachan vuelve a casa Así que he estado practicando duro Para recibirla Ya pero no vas a estar aquí cuando venga Vete Oh ya sé Sensei ¿Qué significa? Glomp Que No estoy súper seguro Honestamente No sé a qué se refiere Glomp Ok ya sé Qué significa Lo encontré en uno de los libros De Yosuke Y estoy seguro De que es algo romántico Los ojos de Teddy Van en serio No parece que vaya A rendirse Hasta que le enseñes ¿Cómo se lo enseñarás? Mostrar O decir Siempre dicen Que es mejor mostrar Que decir Pero Por otra parte Teddy Está bien Sensei Sé que puedo contar contigo No recordaba esta escena Para nada Oh es un abrazo adiós ¿Puedo hacer eso? Mi corazón está palpitando tan fuerte Siento como si me estuvieran Arrastrando la corriente Básicamente Oh menos mal Espera ¿Qué demonios Estáis haciendo vosotros dos? Hermano mayor Estoy en casa Oh Teddy está aquí también Nana-chan Ya estamos mejor Tranquila Nanako No quieres Herirte otra vez Dojima es totalmente Lo que parece Pero bueno No El doctor Dice que estoy Ya estoy mejor Bueno Ha sido fuerte Todo este tiempo ¿Quién soy yo para Quejarme? Te debo un montón Por Todo esto Así que Nos he conseguido Una cena Elegante Para esta noche Así que Teddy fuera Mira hemos comprado sushi Y dice que es premium En el paquete Lo cual significa que es Super Súper Súper Elegante Por supuesto Comida comprada Me pido el Hirami Cojada Sea lo que sea Eso Siempre pedimos sushi Cuando es una cosa especial Es sushi Y dices Guau Nanako parece feliz Claro que la otra Acción es bistec O sea que Está bien Bueno He sido capaz de decir Hola Nanachan Así que supongo que Me iré ahora Teddy No intentes dar pena Que se te vea kilómetros ¿Te vas a casa ya? Sí Sí que se va Insisto Ahora que estás en casa Sensei no estará solo más Así que Además no soy un miembro De la familia Teddy Deja de decirlo con Rin Tin Tin Intentas que te invitemos Pero no va a ocurrir Vete Además no soy un miembro De la familia Eso no importa O es Demasiado tarde Para ello Quédate O quédate ¿Qué preferís elegir? Quédate Da igual No soy un miembro De la familia Es demasiado tarde O sea Eso no importa Quédate O es demasiado tarde Ya que estás aquí Pues quédate Tu Tuturu Sensei Así que me puedo quedar aquí En contra de mi voluntad Que conste mi más enérgica protesta Eres el amigo De mi hermano mayor Y mi amigo Que conste que todavía No me creo que no sea el asesino Es un ser mágico Del otro mundo Quién sabe lo que está tramando Los amigos Se pueden quedar aquí ¿Verdad papá? No te preocupes Solamente sushi Estamos celebrando hoy Estamos de celebración Papá Soy un oso Con tanta suerte No le llames padre Parece que Teddy se ha acoplado Parece que Teddy No, parece que Vais a tener una Cena animada Esta noche Ey, ¿te acuerdas? Es más brillante Que de costumbre Pues sea Sushi bueno Por una vez en la vida ¿Te acuerdas La última vez Dojima Que invitamos a gente A comer a casa Y resultó que eran el asesino? ¿Eh? ¿Adachi? ¿Eh? Y le leyó un cuento A Nanako Y la acostó Y la arropó Y luego la secuestró Bueno, la secuestró El otro Pero Para el caso Es lo mismo Yo eso lo digo Que a lo mejor No tienes el mejor ojo Para la gente Nada ha costado Un ojo de la cara Oh Sí Esto es De lo bueno Hermano mayor Me encanta el sushi Es tan bueno Es arroz Y pescado Es todo Todo con arroz Maldita sea Oh Mierda Se me ha olvidado Decirles que no pongan wasabi No pasa nada Nanako Yo te quitaré El Lo Sí Retiraré De El tuyo ¿De qué tipo quieres? De sushi Se supone Tal vez deberíamos separarlo En porciones Primero Es tan bueno Tan bueno Tan bueno Y Teddy Arruinó otra fiesta familiar Buen trajo Teddy La vida Con Nanako Y Dojima Ha vuelto Después de la cena Acompañas a Teddy De vuelta a casa de Yosuke Y ahora Yosuke por lo menos Tendrá que volverse A tragar El estar con Teddy Constantemente Podemos alejar en el hospital Pero no voy a hacerlo Oye Nanako Enlaces sociales Tenemos nivel 7 Y esto no Esto no Esto es inaudito Literalmente ¿Teddy estuvo aquí Mientras me fui? Ah Qué suerte Quería jugar con él Vete a casa de Yosuke Total Seguro que molestas Menos que Teddy Vamos a verle a Yunes Hermano mayor Sí Mejor no hablemos De Teddy Os he oído Que te pusiste enfermo Delante de las vacaciones De invierno Ah Deberías haber dicho algo Estaba enfermo Estaba literalmente desmayado En coma Tenía que haber dicho algo Teddy En todo caso Deberías haber dicho algo Sé que no quieres que Nos preocupemos Pero Se supone que tengo que cuidar de ti Por lo menos Déjame actuar como tu tío De vez en cuando Oye por cierto Saqué buena nota en los exambles Dame cuartos ¿Quieres actuar como mi tío? Dame cuartos No No cuartos Nada más que Cuando te interesa Queremos preocuparnos Por los demás Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Esto de hoy Ha sido farmear Que no se ha visto En youtube Ni nada Pero Va a salir un vídeo De todo esto Va a salir un vídeo Nada más Nos hemos saltado el farmeo Hemos conseguido Los objetos necesarios El próximo día Cumplo las misiones Y seguimos con los enlaces sociales Durante el tiempo Que podamos Hasta que vuelva a pasar Alguna otra mamá rachada Y se líe parda Otra vez Pero La vida ha vuelto a la normalidad Todo va bien ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que absolutamente nada Así que Vamos a dejarlo aquí Ya digo Lo de hoy ha sido Una chumina Pero La semana que viene Más enlaces sociales Y más cosas que puede que O puede que no sean enlaces sociales Así que eso Nos vemos Próximo día Esta noche podemos pescar Pero ya digo No y el próximo día Seguro que no se me olvida pescar Porque Naoti va a subir de nivel Está todo Todo está encarrilado Nos queda pescar Y podemos cumplir Todas las misiones del juego Y aparte Lo que quiera ser Pues nada Que me enrollo Muchísimo Nos vemos Luego si eso Adiós